analizando los tweets que se emitieron desde el 8 de marzo hasta hoy 15 relacionados con la periodista andrea noel que su usuario en twitter es metabolized junkie vemos que en varias cuentas forman una comunidad alrededor cada color que están viendo aquí son las personas que retuitean y que leen estas notas y que la comparten sin embargo empecé a capturar estas estas cuentas porque me di cuenta que estaban acosando a la periodista varios bots y presumí que probablemente estaba siendo presa de un ataque coordinado como lo han sido antes rosa narregillo san juana martínez álvaro delgado o nuestra cuenta en internet lo que sigue así que después de descargar casi 20 mil tweets que ha recibido andrea durante estos días pues no estaba yo errado en mi suposición acabo de colorear con este color naranja las redes de bots encabezadas por varias cuentas como podemos ver aquí el perrito macías como pueden ver es una red donde hay varios trolls conocidos aquí vemos otra otra de las redes por ejemplo pareciera que muchas cuentas de trolls actuaron coordinadamente y lo están haciendo por ejemplo esta cuenta que está amenazando de muerte a andrea que es la gente nueva 2015 tiene relación con la cuenta peludito peludito estado involucrada en muchas amenazas de muerte a varios periodistas y activistas y lo que estamos viendo pues no es casual no son cuentas aisladas como pueden ver todas en conjunto están formando una red esta red que está en color naranja que se alcanza a apreciar aquí y que todas tienen en común a esta cuenta ejlodna y asdp noticias y por supuesto a la cuenta de la silla rota a reserva de que se tiene que analizar más esta gráfica son 15 mil cuentas lo que podemos presumir es que la nota de la silla rota y la nota en sdp noticias atacando a metabolized junkie no ha sido aislada del ataque de bots está muy relacionada por su proximidad y pues podemos presumir que se trata de un ataque coordinado quien está ordenando este tipo de monitoreos de ataques quien tiene la capacidad hace un rato estábamos contando y son cerca de 200 cuentas las que están participando en este acoso sistemático andrán o él quien puede financiar todo eso son preguntas que tenemos que hacernos que tenemos que hacer